¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estábamos día 4! ¡Asegura! ¡Asegura el saque! ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Yablos! ¡Bien! 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 ¡No sabía dónde está jugando de defensa! ¡No está jugando! ¡Puente de abajo! ¡Mira jugando! ¡Mira jugando! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuera! ¡USCRIPETE! ¡Vamos! 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 ¡Go! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Abre el mando! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! No regales, vamos a durar el juego. Vamos, vamos, vamos. Vamos a acabar el juego. Estamos bien, estamos bien. Un pase. Dale, dale. Bloqueo, bloqueo, bloqueo. Buen bloqueo, hermano. Vamos a esto ya, soberas. Vamos a la izquierda. ¿Qué va? Toquelo, toquelo. Está bien, está bien. Vamos, vamos. Esto fue de Maya. No, pasó por los bajos. Pasó. No pasa. Asegúrala, asegúrala. Vamos a ganar aquí. No pasa nada. No pasa nada. A pelearme, a pelearme. Vamos, gu. A pelearme. A pelearme. Vamos a ir para allá. A la mía, a la mía. Vig. Vig. Entra. Acábe, 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 acábe. Yazo. Vamos. y y y y y y y y ¡Pasala! ¡Pasala! ¡Vamos! Solo una, ¡Vamos! Eres tú, Marte... Sí ¡Suscríbete! ¡Eso!